Las calles de Tijuana Las calles de Tijuana han llamado la atención de todos los ciudadanos y de las propias autoridades Esto por la aparición de especies marinas que han sido arrojadas por el mar ya sean muertas o a punto de morir En esta ocasión miles de langostinos han sido arrojados desde la noche de ayer por el mar Sumándose ya a las cuatro especies que han aparecido misteriosamente en las últimas semanas Lobos marinos, ballenas y medusas, ahora langostinas Ciudadanos han sumado esfuerzos con las autoridades para recolectar a estos animales los que aún sobreviven Para regresarlos al mar Las autoridades manifiestan que estos fenómenos se deban al mar de fondo O a la propia contaminación que en los últimos años ha ido incrementando Sin embargo, algunos ciudadanos y protectores de animales aseguran que este es un mensaje de que algo se aproxima Reportando para Agencia Fronteriza de Noticias, Carlos Zúñiga Y B.T. Ríquez en la cámara Y B.T. Ríquez en la cámara Y B.T. Ríquez en la cámara Y B.T. Ríquez en la cámara